Hola, bienvenidos y bienvenidas. Esta semana nos tocó diseño con agua y esmaltes. Es una técnica muy vieja ya de YouTube, clásica. Así es que esos son los esmaltes que vamos a estar utilizando. Son esmaltes económicos. Me salieron en $1.99. Este es de $1. Este también es de $1. Depende de... En realidad no importa el tipo de esmaltes que utilices. No importa si son de $10 pesos, $1 dólares, $2 dólares, $3 dólares. Pero al final funcionan muy bien. Nada más asegúrate que sea de este tipo de esmaltes para que si no son de los de lámpara no se te van a terminar pegando hasta que no lo cures. Entonces asegúrate de eso. Y vamos a simular que son unas uñas naturales. Vamos a ponerle el deshidratador. Vamos a limarlas, poner el deshidratador y una capa de Protein Bone para asegurarnos de que tenga una mejor adherencia. Ya que estas uñas por lo regular no te duran mucho tiempo. Haciendo esmalte regular tienes que tener cuidado porque si no se te descarapelan. Ahí se pueden dar cuenta. No bajé. Se me escapó la perla y se fue hasta el fondo. Eso es lo que pasa. Lo único que tienen que hacer es como pegar suavemente la brochita al agua y se va a descargar la perla y ya solita se va a esparcir. Dependiendo de qué tan cargada esté la brocha, de eso depende cuánto se vaya a abrir el círculo a la hora de dejar caer la gotita. Y pues mientras más gotitas pongan, más colores pongan, se ve más bonito el efecto. La verdad, se ven muy lindas. Tengo que admitir que no lo había hecho, que no practiqué porque se ve que es una técnica muy fácil y realmente lo es. Aquí no me di cuenta. Simplemente utilicé este y creo que estuvo muy grueso. Debí de haber utilizado un palillo de dientes o algo un poco más delgado. Pero al final de cuentas me gustó el efecto. Se ve muy bonito. Creo que se ve como algo así como una mariposa. Y pues así es que no se desanimen. Si lo quieren hacer, háganlo. Y pues no pasa nada. No pasa nada de que lo único que nos va a pasar, vamos a tener unos diseños un poco extravagantes. ¿Verdad? Pero al final de cuentas no se va a notar que uno no lo sabe hacer. Así es que la verdad me encantó esta segunda parte porque se me hizo que quedó muy bonita la mezcla de colores. Me gustó. Fueron mis uñas favoritas. Y pues realmente es muy sencillo. Lo único que les puedo comentar es que después de que saquen la uña de ahí, presionen suavemente para que se adhiera mejor el esmalte a la uña. Y pues para quitar alguna burbujita que no se haya quedado por ahí. En el siguiente diseño me pasó que se quedó como, se formó, se pudo formar una ladybug o una catarina. Entonces al momento de presionarla, como por la cantidad de agua que tenía, se me terminó desapareciendo. Eso fue lo triste. Pero bueno, aquí se pueden dar cuenta de las burbujitas que les comentaba. Esas solamente es presionar suavemente y quedan hermosas. Me encantaron estas dos. Fueron mis favoritas. La verdad. Quedé contenta con este resultado. El otro no lo borré porque dije, bueno, que vean que si nos queda un error por ahí, a veces hay errores que se ven bonitos. Y básicamente de esto trata el video. No olviden pasar a la cajita de descripciones, agarrar los links de las otras chicas que están participando y revisar sus canales, ya que van a tener unos trabajos muy bonitos. Nos vemos en el próximo video. Besos. Bye. Chau. 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 Chau.